Hola, mi nombre es Luis Cervantes Oropesa, estoy estudiando en Portland State University y estoy estudiando Computer Science. Entonces, antes de mí, vamos a empezar este video. Ok, hoy vamos a hacer eventos, les voy a demostrar eventos en vivo. Entonces, inicialmente vamos a ir con todos estos y vamos a mirar todo lo que hacen diferente, pero en vivo, en persona, para que lo miren, lo visualicen, lo miren y miren, ok, oh, así es como funciona. Y así, ok, entonces asegúrense de que tengan todo conectado, todo bien, todo configurado y todo antes de que empiecen y todo. Ok, entonces lo que vamos a hacer, vamos, oh, antes que empiece, todos estos eventos usan sensores, excepto el primero. Entonces, estudiando aquí los sensores, estudiando acá, es lo mismo, no hay ninguna diferencia, todavía son sensores al final del día, entonces funcionan igual. Como funcionan aquí, van a funcionar en sensores. Entonces, pues espero que también agarren tantito de los sensores, como funciona y todo, ok. Entonces, vamos a empezar con cuando inicie el programa, ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer que un motor nomás se me niegue, nomás pues, para ejemplo, no tanto porque, oh, esto no es para hacer nada complicado, nomás es para demostrarles cómo funcionan los eventos. Ok, entonces voy a recoger mi robot, para que lo miren en la pantalla. No, perdón, fue la otra llanta, entonces lo voy a cambiar, así, y luego, ok, rapidito. Cuando inicie el programa, esencialmente cuando el programa se suba al robot o cuando yo presione el programa, va a empezar el programa. Así de simple, nada complicado. Ahora vamos a ir al sensor de color. Entonces, vamos a hacer negro. ¿Dónde está negro? Y asegúrense que configuren en dónde está, en dónde. Esto es muy importante, no se les olvide, ok. Entonces, está en el número 4. Entonces, y luego vamos a iniciar 75. Ok. Y luego vamos a empezarlo. Y como miran, no está haciendo nada. Porque no, no sabe. Pero, como miraron, empezó. Es negro la calculadora. Entonces, cuando lo hice, empezó. Si quieren, lo podemos mirar otra vez, pero esta vez que dure más. Y le vamos a bajar la velocidad, porque es muy rápido. Ok. Ahora, vamos a meter. Si miraron. Seguro que siempre se cambia el motor, pues, no mire eso. Y pues, así pasan las cosas. A veces, si es porque no funciona, es porque no escogieron un robot. Y esto es un gran ejemplo. A mí también me pasó. Y yo, pues, yo llevo muchos años programando. Y mucho. Entonces, pues, nos pasa hasta los mejores. Luego, vamos otra vez a Ventos. Y esto vamos a ir cuando esté presionado. Ese es el botón de toque. Ok. Entonces, vamos otra vez a empezar. Vamos a ir. Este. Vamos a hacer dos rotas. Tres. Y a 50. Entonces, vamos otra vez a empezarlo. Y asegurarse de que escojan cuál. Ok. No pasó nada. Dicen. ¿Por qué no han pasado? Pero, miren. Cuando lo presiono. Otra vez lo presiono. Otra vez lo presiono. Muy interesante. ¿Correcto? Ok. Entonces, vamos a ir ahora con el sensor de distancia. Vamos a usar pulgadas. Entonces, vamos a poner unas 5 pulgadas. Ok. Cuando sea menos de 5 pulgadas. Entonces, tiene que ser un objeto que está cerca. Si está lejos, pues no. Ok. Entonces, vamos a empezarlo. Oh. Esto no debería haber pasado. Oh. Ok. Ya sé por qué. Ok. Necesitamos escoger la distancia correcta. Y como miren. Oh. El sensor no está funcionando bien. Muy raro. A ver, vamos a empezar. Que sea. 10. Menos de 10 pulgadas. Ok. Entonces, ahí decía 100 pulgadas. Y como miren. No pasa nada. Entonces, miren como dice. Ahorita dice 12.6. Pero con. Ahora es menos de 10. Luego otra vez. No pasa nada. Y luego me acerco. Y luego otra vez. Es como, miran. Sí funciona. Entonces, pueden mirar la lógica que les expliqué en la lección. Todo esto, pues, funciona. Como exactamente como les dije. Tiene. Si es verdad, va a funcionar. Si no es verdad, no va a funcionar. Entonces, asegúrense de eso. Ok. Ahora vamos a hacer. De. Pues ya hacemos. Cuando la proximidad sea menos. Este es exactamente lo mismo. Cuando el botón. Lo mismo. El ángulo. Ok. Este es muy importante. Este personalmente es mi favorito. Porque puedo poner el robot para abajo. Y luego nomás puedo presionarlo. Y ya. Así de simple. Entonces. Perdón. Ok. Entonces vamos a empezarlo. Ok. No me pasa nada. Pero miren. Cuando le presiono el botón del centro. Empieza. Interesante. Ok. Ahora. Quiero. Que. El izquierdo. Por qué. Pues. Por qué no. No va a pasar nada. Luego lo presione. Y luego otra vez lo presiono. Otra vez lo presiono. Entonces como miran. Pues. Es simple. No es algo cuando. O. Vamos a ver. Cuando. Ok. Vamos a usar uno de los sensores. Ok. Entonces vamos a usar el de toque. Cuando esté presionado. Y están en el uno. Ok. Nada. Pero miren. ¿Se acuerdan cuando les dije que hay muchas formas de poder hacer una cosa? Esto es lo que significa. Esto es un gran ejemplo. Cuando miraron acá. Podemos ir a eventos. Y funciona lo mismo. Pero también puedo aquí venir. A cuando. Y usar unos. Unos de los que regresan un cero. Y un uno. Un sí y un no. Es presionado. Sí. No. No. Ok. Y así de simple. Ok. Y luego. Ahora vamos a usar otro. Recibir. A recibir mensaje. Como. Esto. Pues. Necesitaría escribir más un programa. Para eso entonces. Entonces no lo voy. Eso. Como saben. Pues simple. Cuando recibo el mensaje. Empieza. Así de simple. Ahora vamos a empezar. Con esto. Entonces. Se va a tardar. Cuando llegue a los 10 segundos. Va a empezar. Ahora me espero. Nos esperamos. Esperamos. Debería haber contado. Pero. Ya. Muy tarde. Entonces ahora nos esperamos. Nos esperamos. Y ya llegaron los 10 segundos. Y luego empezó. Entonces. Muchas de las cosas. Que ahorita les expliqué. Hay muchas formas. De poder hacerlo. Honestamente. Hay muchas formas. De poder hacerlo. No hay una forma. De poder hacer. Una simple cosa. Si. Hay muchas. Formas. Que pueden hacerlo. Entonces. Acuérdense. No porque alguien lo hace de una forma. Significa que es la forma correcta. Acuérdense de eso. Hay muchas formas. De poder hacerlo. Mientras funcione. Es lo que importa. Entonces. Piénsenlo. Cuando estén diseñando su programa. Digan. Ok. ¿Cómo puedo hacer esta misma cosa. En formas diferentes. En formas diferentes. Y siempre. Háganlo. Para que. Les beneficie. Que sea más fácil. Que les ayude. No hagan algo súper complicado. Cuando al final del día. Pueden hacerlo algo. Muy simple. Y muy poderoso. Entonces. Pues. Es realmente esto es todo. Para lo de eventos. Espero que les gustó este video. Y que pues. Asegúrense. De darnos un like. Y pues. Si tienen sugerencias. Si quieren mirar algo más. Pues asegúrense. Dejen comentario o algo. Pero. Espero que les gustó este video. Que aprendieron algo. Y pues. Muchas gracias por mirar.